La chaparrita de oro Adamari López ha presumido en sus redes sociales los numerosos proyectos televisivos de lo que ella es parte. La puertorriqueña comenzó a obtener fama en el mundo del espectáculo tras su participación en diferentes telenovelas para después dedicarse a la conducción, que se ha convertido en su gran pasión en el ámbito profesional. Aunque la actriz ha llamado la atención por su belleza, luego de vencer el cáncer, Adamari se sumergió en graves y terribles cambios en su alimentación, pues en más de una ocasión la conductora ha revelado que sus malos hábitos afectaron su salud y silueta, al grado de que llegó a pesar 150 libras, lo que equivale a casi 69 kilos, un peso que era demasiado para su diminuta estatura. Cuando ya tenía a Alaya, sentía que no podía hacer las mismas cosas que hacía antes. Me sentía todo el tiempo cansada. Lo que quería era llegar y dormir o comer hasta que me sintiera satisfecha, reveló en una entrevista para la revista People en Español. Tras no sentirse bien con su cuerpo, López manifestó que decidió retomar la disciplina en todos los aspectos para lograr tener el cuerpo que tanto deseaba y una alimentación sana. Me puse en la mente que debía hacer un cambio y que no se trataba de una varita mágica que me ayudaría de la noche a la mañana, indicó para la revista TV y novelas. Al tener la determinación, cuidarse y rebajar, Adamari López mencionó que dejaría atrás todo aquello que le hacía mal y en su lugar empezó a alimentarse mejor y a hacer ejercicio. Pero todo eso no fue suficiente, ya que la misma conductora alegó que también recurrió a varios tratamientos estéticos. Estos procedimientos ayudaron a la también actriz a perder peso más rápido, específicamente uno llamado masaje de reducción, el cual influyó mucho para que su piel no quedara colgante a medida que bajaba de peso. Luego de que todos se dieran cuenta de su gran cambio físico, Adamari López compartió cómo se sentía luego de perder 10 kilos. La expareja de Tony Costa posteó una publicación en el 2022 en el que reveló que en total bajó 32 libras, es decir, 14 kilos. Gracias al enfoque y los recursos que me han dado durante los últimos 22 meses, yo perdí 32 libras, señaló la presentadora. Actualmente, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata Salvaje, Amigas y Rivales y Bajo las Riendas del Amor, tiene un peso cerca o menos de 50 kilos. Gracias.